El sentido de la vida El viajar a lugares que jamás pensarías que existieran Lugares tan impactantes Con amaneceres de mil colores Y atardeceres que merecen ser vistos Por ojos que se impactan fácilmente El viajar me hace feliz Me hace un poco más libre Me libera de preocupaciones A veces no sé a dónde voy a llegar Y otra vez así Pero creo que eso es lo que se busca en la aventura Quiero presentarles este lugar Que inspira poemas y palabras con adorno Un lugar que ha estado en el mapa por muchos años Pero que aún así Está un poco olvidado Por el resto del mundo Un lugar abrazado por montañas Y bañado por ríos Que se eleva hacia las alturas Donde el frío se hace sentir Y el calor de los rayos del sol no perdona Un lugar donde se cosecha El mejor café del mundo Donde también en sus montañas Corren vetas y caminos del oro más puro que puede existir Un paraíso Donde se respira aire puro Y el calor de las personas Te hace sentir como en casa Esto es Sotomayor dos Andes Estほ option Y el calor de los After Effects